Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa entre mamás, estamos en la edición número la la la, que acuérdense que ya no las contamos, pero estamos muy felices porque tenemos unos invitados muy especiales, que yo voy a hacer una presentación, porque de pronto, en cuanto los termine de presentar, todos van a empezar a plática y plática, preguntas y todo rápidamente por este segmento. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como entre-mamás. Entonces bien, voy a presentarlos a todos para que se conozcan muy bien, aquí tenemos a Daniela, Daniela tiene una empresa de gestión cultural, entonces ella está emocionadísima con tanto artista que tenemos hoy. Tenemos a un lado más a Memo Plastilina, ilustrador, que viene a presentarnos un libro, está con nosotros Rogelio, Rodrigo, pero tu apellido se me complica, autor y Rogelio, autor también del libro, después está Claudia, ya la conocen y Lili. Hola, ¿cómo están? De aquí para allá todos son padres, menos yo, no es cierto, no sé. Bien, pues ellos vienen a platicarnos sobre Fugaz, un libro que han hecho y ellas vienen a preguntarles por qué lo van a comprar y ya no les voy a dar más ideas de preguntas, pero ¿quién quiere empezar? Bienvenidos, chicos, estuvimos escuchando hace ratito la entrevista que Leslie les hizo y estamos todas muy interesadas, de verdad a las que nos gusta, llamamos la lectura, nos atraparon. Bueno, les quiero preguntar, ¿cómo nace Fugaz? Bueno, Fugaz nace, bueno, el proyecto que antes de trabajarlo hay una idea que yo tenía como de una novela juvenil, que era un proyecto un poco más adulto, un poco más para jóvenes, que era esta idea de, bueno, una sociedad de estrellas fugaces en donde se enseñan a conocer a los seres humanos desde lejos, para en algún momento viajar y cumplirles algún deseo a esas personas, o sea, la idea es que cada ser humano tiene asignada una estrella fugaz, entonces la estrella fugaz a lo largo de su vida va conociendo a esa persona hasta que en algún punto debe hacer el viaje para cumplir su deseo más importante, digamos. Y ya después, esa idea que yo tenía como novela juvenil, cuando surge el proyecto Fugaz entre Memo, Rogelio y un servidor, decidimos que se puede adaptar como para hacer un libro para pequeños, pero obviamente implicaba un proceso de esa idea que era como un poco más extensa y abarcativa, llevarla a algo más concreto y simple como para que pudiera ser comunicado a niños de entre 5 y 7 años. Te comento que le di ya una ojeada a tu libro y te transportas a tu niñez, me transporté de inmediato porque de verdad que todas y todos nacemos y tenemos esa etapa en la que creemos en esa parte de las estrellas, así es. Entonces el nombre que le pusieron a mí la verdad me encantó, va muy de acuerdo con la trama del libro y este recomendadísimo ampliamente, de verdad. Y la verdad que las ilustraciones a mí me dejaron encantada, o sea, es algo que está muy hermoso, muchas felicidades. Gracias. Ese es un súper artista y yo tengo una duda, ¿por qué una estrella? ¿por qué no...? Bueno, la idea de las estrellas es porque, precisamente porque son las capaces de cumplir los deseos, o sea, en la cultura está como esa idea de que cuando uno ve las estrellas fugaces, uno las ve y les pide un deseo, ¿no? De hecho, no te interrumpa, pero ya ves que dice, se murió un familiar y lo primero que por ejemplo le podemos decir a un niño, las mamás, está en el cielo es una estrella. Yo creo que por eso a lo mejor tu libro, o sea, el libro me atrapó, ¿no? Porque te transportas y yo creo que a lo mejor también va por ahí, ¿no? Sí, va con la idea de ver las cosas desde el otro ángulo, desde la otra perspectiva, es decir, nosotros como humanos siempre estamos acostumbrados a ver las cosas desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, cuando se ve la estrella fugaz no pensamos que ese puede ser, quizá a lo mejor, bueno, la idea en el libro es esa, un ser que está haciendo un viaje con alguna misión en particular, ¿no? Entonces, es como darle vida también a lo que estamos viendo, ¿no? No hacerlo nada más desde nuestra perspectiva, sino también que eso puede ser algo. Y además no la tiene tan fácil la estrella fugaz porque es como, tiene asignado a un ser humano. Sin spoiler. Ah, sin spoiler. Tiene asignado a un ser humano, pero tiene que descubrir cuál de los, de todos los deseos, cuál es por el que vale la pena sacrificarse, ¿no? Re-mensaje. Ajá. Es un mensaje también. Y el tiempo, ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes este proyecto, este niño, este bebé? Pues yo creo que fueron alrededor de dos años. Wow. Sí, porque, o sea, obviamente nada más todos tenemos como proyectos en lo individual, entonces solo nos podíamos ver un día a la semana y, bueno, fuimos trabajando y después de eso fue buscar como editorial, que el libro se moviera, fuera por aquí y buscar a casa hasta que afortunadamente ya, pues ya Pearson se quedó con el libro, pero después pues viene este periodo de correcciones y eso. Yo creo que sí fueron dos años, dos años. Sí, no en los dos años estuvimos trabajando constantemente. O sea, sí hubo un periodo de mucho trabajo hasta que luego ya se consiguió como la editorial y luego elaborar las ilustraciones, las correcciones y todo, pero sí, en total sí. Pero fíjate que, digo, sumando a este comentario que estás haciendo, a mí se me hace bien importante porque, bueno, ya lo comentaba Leslie hace rato que les hacía la entrevista, la gente tiene que conocer, ¿no? Nosotros como papás, que no es nada más el libro y el libro apareció por arte de magia y ya, hubo todo un proceso, pero aparte no es nada más escríbelo y ya, tienes que hacer todo una labor de venta, una labor de enamoramiento, todo un equipo de trabajo porque es la editorial y en la editorial hay todavía otros procesos y luego también meten ellos como opiniones para hacerlo aún más atractivo al mercado. Y justo por ahí van un poco mis dudas, como qué es lo que los motiva a ustedes hoy en día a escribir un libro y escribir un libro para niños. Lo comento porque estamos en una época que va a la revolución tecnológica a full, o sea, no la alcanzamos, va a fugar, literalmente. Entonces, es inclusive una práctica que de pronto estamos perdiendo, ¿no? Ya son pocos los papás que de repente por tiempo, por gusto, por ganas, por lo que sea, nos damos a la tarea de leerles y qué les leemos, ¿no? Que de pronto eran como nuestra inquietud entre nosotros de qué les estamos leyendo hoy en día a los niños. Entonces, ¿qué les motiva a ustedes? Porque digo, conozco un poco más tu trabajo, sé que llevas ya tiempo haciendo ilustraciones que no son 100% de tu trabajo para niños, pero sí es como un mercado que tú ya, inclusive platicábamos fuera de cámaras, das talleres para niños. Entonces, a ustedes como autores, a ti como universitario, ¿qué los motiva a seguir haciendo, pues, un producto tan difícil hoy en día de ser valorados? O sea, porque de pronto desvalorizamos ya algo tan rico y tan clásico y tan hermoso como un libro. ¿Qué nos motiva? Yo creo que hay un poquito de locura, hay un poquito de romanticismo también, a lo mejor de ensoñación, pero principalmente, bueno, a mí lo que me ha llevado a escribir es todas estas, tratar de repetir el proceso. Cuando era niño y mi papá me leyó y yo leí como que hubo una parte de magia, como asombro, y me gustaría que mis libros o lo que yo hago repitan en alguien más ese asombro. Y además, siempre hemos procurado que nuestros libros sean como puertas para otros libros. Tengo otros dos libros para niños. Uno se llama El conejo y su amigo en la luna, y es como este amor a los autores de ciencia ficción. Entonces, es sobre un conejo que quiere ir a la luna y construye un cohete, y la mejor manera de hacerlo es yendo a los autores clásicos de ciencia ficción. El segundo libro es sobre un elefante que quiere ser detective y es un lector empedernido, entonces, pues, también va como esos autores clásicos de lo policial. Y creo que por ahí va ese, pues, a lo mejor esa idea, ese deseo de transmitir el sentimiento y decirles precisamente a los papás, a lo mejor y a los niños también, de mira, leíste mi libro, pero hay otros y otros y otros y otros autores. Y si tienes duda que leer, aquí están las recomendaciones. Bien, pues, como este es un programa aparte, aunque acabamos de entrevistarlos, quiero que me platiquen qué precio tiene el libro y dónde lo pueden encontrar. Ok, es barato. Es barato. Es muy especial. ¿Ciunto veinte? ¿Ciunto veinte? ¿Ciunto veinte? ¿Ciunto veinte? Ok, definitivamente es un regalo, digo, algo que se tardó dos años en fabricarse y que te lo venden en ciento veinte, estás de acuerdo que es un regalo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ya está en Gómbil, está en Porrúa, está en la página de la editorial, en Pearson, creo que por ahora hay. Sí. ¿En la librería mañana? Ajá, mañana en el elefante. Ok, quiero hacer una dinámica rápida, dos minutos para despedirnos, agárrense mamás, porque ustedes tienen alguna pregunta para las mamás respecto de su libro, porque ya lo gearon. ¿Cuántos van a comprar? ¿Cuántos les mandamos a su casa? Pedidos, pedidos. Yo sí definitivamente voy a querer uno para mi hija, porque estoy segura que le va a encantar el tema, porque ella es estrella cien por ciento, entonces ese libro va a estar fabuloso para ella y las ilustraciones demasiado llamativas y la verdad es que el público infantil, es muy duro y yo ya tuve la oportunidad de leer un poco y me encantó, me encantó la idea, me encantó todo, entonces yo sí voy a querer el mío, la verdad. Yo creo que más que preguntas sería como el reto, ¿no? Los niños no leen porque los papás no leen. Claro. O sea, la mejor manera de educar a tu hijo para que leas es que te vea con un libro. Claro. Entonces, más que la pregunta sería el reto, o sea, si ustedes quieren que su hijo sea un lector, ustedes tienen que ser lectores. Y mucha gente dice, es que no tenemos tiempo, pero sí hay mucho tiempo. Si le quitas tiempo a la televisión, si le quitas otros minutos al celular, a la tablet, a estar nada más pasando el dedo, te queda perfectamente una hora de lectura al día, creo que es muy buena. Y si la puedes compartir con tu hijo, la ventaja de los álbums ilustrados es que... Les llama mucho la atención. Exactamente, les llama mucho la atención. Entonces, te puedes sentar con tu hijo, que a lo mejor todavía no le viene, y le puedes compartir e ir señalando los detalles. Además de esto que dices, pues es un espacio de convivencia. Digo, justo ahorita que comentabas lo de tu papá, pues a mí me recordó, ¿no? Con mi mamá, era mucho este proceso. Entonces, sí, invitarlos a que no se pierdan de este libro y que no se pierdan del espacio de la lectura, porque es ciertamente un momento de crear vínculos con nuestros hijos. Sí, además, yo tuve la oportunidad desde chico de tener a la mano muchos materiales ilustrados, creativos, cómics y todas estas cosas que despertaron en mí desde muy chico el asombro, la curiosidad, las ganas de algún día yo voy a hacer algo como esto. Entonces, también eso, tener que además de los... Que yo no estoy peleado con la tecnología, también tiene sus encantos, pero no solamente, además de eso, también que tengan a la mano otro tipo de materiales que puedan despertarles el asombro, la curiosidad, como son los libros. La imaginación. Pues bien, les tengo una muy buena noticia a todos ustedes, las generaciones que vienen después de los millennials, no quieren tablets, no quieren celulares, no quieren Facebook, quieren libros, quieren cosas que puedan tocar. Como nosotros en algún momento que vivimos con libros, que queríamos una tablet o algo así. Entonces, hay una excelente oportunidad de que darles el material, como ustedes dicen, y ya lo platicábamos con Claudia, estamos súper de acuerdo con tu opinión, el ejemplo arrastra. Entonces, bueno papá, si no van a leer, por lo menos hagan como que están leyendo para que sus hijos crean que leen mucho, pero que sí lean sus hijos. Bien, pues este segmento se terminó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros les invitamos a que compren el libro, no se lo pierdan. De todas formas, pueden encontrar información en nuestras redes sociales, en sus redes sociales. Recuerden que estamos como Entre Mamás, en Facebook y como Entre Guión Bajo Mamás. También en Lenouse, en Facebook y en lenousecultura.com pueden encontrar información. Vamos a subir un post con toda esta información. De hecho, ya está. Entonces, ya pueden entrar a consultarlo todo. Sí, somos muy rápidos. Muchas gracias. Gracias. Espero que lo hayan disfrutado y regresamos después de este corte. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos. Este programa se ha tratado de libros y libros y libros y se seguirá tratando de libros. Como el fomento a la lectura y recomendaciones de mamás para otras mamás, de niños que les dieron sus mamás y bueno, un rollo. Entonces, yo traigo dos libros para adolescentes y supongo que ya ustedes nos irán presentando. Vamos a hacerlo una dinámica rápida porque también no nos queda mucho tiempo. Entonces, ¿quién quiere empezar con la primera recomendación de un libro de los que traigan? Bueno, yo quiero empezar con el libro que leyó mi hija. Bueno, que leímos juntas que se llama Mujercitas. Bueno, es que leyó también el de Hombrecitos. Es un libro que trata mucho sobre la amistad, hermandad, trae muchos valores y es muy recomendable. La verdad, es un bonito libro. ¿Traes tu libro contigo? Clau, nos puedes decir si lo traes. Este, la editorial. Mira, este se lo compré en la AFIL. Este, se lo compré en la AFIL, Leslie. No traigo el de Mujercitas, traigo el de Hombrecitos, que trata lo mismo. De hecho, va vinculado Mujercitas a Hombrecitos. En algún momento de la trama se vinculan los dos libros. Y nada más, pues, clásicos infantiles no trae mayor información. Pero igual y en cualquier librería es un clásico de clásicos. Sí, lo que pasa es que cuando yo leí Mujercitas en un libro mucho más grueso, creo que es por la editorial y creo que también tiene que ver con la edad. Depende de la edad que tengas, es el libro que te recomiendan que tiene que ver, ¿no? Porque aparte también la película creo que no es para niños, creo que es para adolescentes y adultos. Como tú bien lo dices, esto es una adaptación para la edad. Cuando se lo compramos, me dijeron, ¿qué edad tiene? Entonces ya le dije, tiene ocho, nueve años y ya me dijeron, ah, bueno, muy bien. Entonces el libro es tal, es un clásico de esta forma y trae estas características apto para la lectura de esa edad. ¿Y lo recomiendas porque a tu hija le gustó? A mi hija le encantó, así como tú que ya lo leíste, Mujercitas, pues. Sabes que la trama es algo sensible, tocó fibras de ella y yo la vi que le encantó. A mí me gustó, te digo que empezamos con Hombrecitos y yo Mujercitas, pero los dos están lindos, están recomendados. Ok, ¿quién quiere continuar con otra recomendación? Yo. Daniela. Bueno, también un clásico y que seguramente muchísimos lo conocen. Para mí fue un libro que me marcó, lo leí justo después como de que pasó el furor, de que todo mundo en mi tiempo de infancia y adolescencia lo había leído, que es El Principito. Me parece uno de los libros que honestamente generación a generación debemos de leer, es un libro que te habla de los valores, de la amistad, de las relaciones humanas, de las diferentes personalidades que nos podemos encontrar. Entonces, se me hace como una cuestión, a pesar de que recientemente en cine salió la película y bueno, también la recomendamos en el momento en el que hablamos de las películas para niños, creo que el libro tiene una esencia que te transporta a escenarios únicos, que las ilustraciones que encuentras en 80.000 editoriales que lo han trabajado el libro, no hay una que yo haya encontrado que sea desagradable, creo que todas son preciosas. Hay ediciones donde inclusive vienen con algunos textos adicionales del autor y bueno, me parece que es una lectura que sin duda debemos de tener en casa y de compartir con nuestros niños, con nuestros adolescentes, nosotros volverlo a leer porque es un clásico. Voy a soñar con ese libro. Así es. Excelente, pues ahí está El Principito, yo tengo por ahí una experiencia con El Principito de que lo leí y dije, es un libro muy bueno y después tuve un jefe cuando yo tenía como unos 20 años que me citaba El Principito para experiencias de vida en ese tiempo, entonces lo retomé y definitivamente tienen que leerlo como una y otra vez después de años porque entiendes cosas diferentes, eso es muy bueno. Y dependiendo de tu edad, tú lo vas viendo, es que, o sea, se adapta, ¿no? Sí, claro. Sí, es de tus etapas, de tus vivencias. Bien, Lili, pues tú qué nos quieres recomendar. Ah, pues yo les quiero recomendar para, yo por ejemplo que tengo bebés chiquitos, yo, Victoria empezó porque ya tiene su colección de libritos, empezó con libros muy didácticos, que eran libros que de repente tenías que meterle el dedo para que el monito hable, ya sabes, o las páginas crujían y ahí Victoria no le recomiendo en un especial porque más que nada a ella le gustan los libros de películas, por ejemplo, tienen los de las princesas, Pocahontas, Cenicienta, de hecho el primer libro que ella descubrió fue uno de Cenicienta y fue así de ¡guau! Yo la veo en la tele y está aquí y ella sola empezaba, porque como ella veía la película empezaba, el ratón, la mamá, ya sabes, entonces yo una buena iniciación en esto de la lectura es libros didácticos, porque tiene otro libro que es de Mimi, que vas leyendo y de repente te muestra una ilustración de que le piques a ese botón, entonces esos botones te hacen como que el efecto de sonido de lo que estás leyendo y ella fascinaba, porque ya lo estábamos leyendo y ya sabía que tocaba eso y ¡tling! y ¡tling! y ya sabes. Sí, los libros interactivos, maravillosos, que incluso hay libros que para niños un poco más grandes que van cambiando de página, van apretando el botón y se los va leyendo, entonces es como cuando aprendes inglés, ¿no? Lees y escuchas para acostumbrar a tu oído. Bien, ahí está su primera recomendación, ¿traen más recomendaciones? Sí, va, ok, entonces voy a seguir yo con mi recomendación, yo tengo dos libros para adolescentes, el primero que les voy a recomendar es Bastian, Siempre Seremos Amigos, yo no sé si ustedes en su tiempo y en su generación existían tantos libros para adolescentes como existen hoy, yo recuerdo que yo leía libros que no eran para mi edad y además que no estaban hechos para nosotros, era como, si quieres leer, tienes que leer los clásicos o no sé, el libro que esté de moda, pero nunca estaba dirigido al adolescente en sí, o sea, yo en la prepa leí La Divina Comedia y me encantó, pues, pero ahora leo estos libros y digo, ¿dónde estaban? ¿dónde estaban? Entonces va, yo no sé, no sé quizás hacer una buena recomendación de un libro de decirles, definitivamente les va a dejar algo, este es un libro que cita historia, que no sé hacer esa recomendación, sé cuando un libro no es muy bueno, pero sí sé que leer casi cualquier cosa es muy importante porque nos va haciendo el hábito de la lectura y nos va facilitando la lectura conforme, nosotros vamos a ir subiendo de nivel sin darnos cuenta Y generando un criterio, ¿no? Esto que dices de no sé, pues llega un momento en el que dices estas lecturas ya no me sirven, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo hablarles pestes de los libros de superación personal, pero hay personas que les gustan y es lo que leen y definitivamente se respeta la lectura de cada quien, entonces, y como no estamos en Todos Somos Lenous y no en Entramamás, les voy a recomendar este libro, que además este libro sí lo podría recomendar también en Todos Somos Lenous. ¿Qué tiene este libro extraordinario de todos los libros? Porque últimamente he leído muchos libros de adolescentes, es un placer culposo que tengo que tiene este libro diferente con todos los demás libros, este libro está situado en perdón Daniela, este libro está situado en mi generación, o sea, vamos a conocer a Bastian o Sebastián desde que entra a la primaria hasta que sale de la prepa y él es de mi generación y es de mi edad, entonces, este niño creció sin celulares, sin internet, sí lo conoció en el tiempo que yo lo conocí, él habla, el vocabulario que yo hablaba en ese tiempo, dice palabras que decían mis papás cuando me regañaban, que casi les puedo asegurar que se los han olvidado, entonces, este libro te va a hacer que te identifiques tú como adulto con un adolescente, bueno, con un niño joven, adolescente, bla, bla, bla. ¿Y por qué se lo recomiendo para los adolescentes de hoy? Porque van a conocer cómo crecimos nosotros y es bastante simpático, y además que creo que a nosotros nos costó más trabajo, era más difícil, realmente nos quedábamos en casa para esperar una llamada, realmente soñábamos con que llegara la tecnología, entonces, si sus hijos les han preguntado, ¿tú cómo le haces mi celular, mamá? Aquí está, se los recomiendo. Esto es el editorial Selector, es de Ramón L. Morales, y les cuento otra cosa muy importante, es de Guadalajara, entonces hay que apoyar el talento mexicano, el talento jalisciense, este, y bueno, pues aquí está, tampoco es que sale muy caro, esa es mi recomendación. Fíjense que en mis tiempos de adolescente estaban esos libros de Kibole, y bueno, es un libro que todo el mundo en ese momento lo compró y lo tenía, pero yo por un lado sí digo que esos libros están chidos porque son temas que uno como adulto a lo mejor no sabe cómo tocar con sus hijos adolescentes, y ahí viene explicado así como que de una forma muy relajada, muy, ay sí, todos somos compas, pero pues ahí vienen esos temas que están difíciles de tocar, ¿no? Yo les recomiendo que antes de que le den un libro de esos a sus hijos, lo lean, ustedes. Esos y cualquiera, yo creo que es bien importante conocer lo que está leyendo, y con lo que ustedes no estén de acuerdo, que sepan que está mal, hay que hacer anotaciones y decirle esto es falso, pasa de esta u otra manera, no la leas, por favor. Sí, y yo les recomiendo. Como en la primaria arrancar las hojas. No. Bien, mamá, ¿por qué no viene esta parte? ¿Quién sabe? Así salió. Yo les recomiendo a los papás también que lean muchísimo de cómo hablar con sus hijos adolescentes de temas que no se animan a tocar, porque... Bueno, yo no tengo hijos adolescentes, yo soy la adolescente. Pero los vas a... Pero los vas a tener, y te voy a decir algo. Decirle a tu hijo no puedo hablar de eso, evadir el tema y todo esto, no va a ayudar en nada. Y creo que lo que sí te puede ayudar a ti psicológicamente, para cuando tengas que hablar con tus hijos de cualquier cosa seria que te da miedo hablar, es que antes te coloques, yo no sé, a lo mejor me van a decir, estás loca porque tú no tienes hijos y todo esto, pero yo creo que uno debe de tener, antes de decir que tienes un hijo, tienes que aceptar que ese hijo es una persona que va a vivir las mismas cosas o más que tú, porque está viviendo en un mundo más complicado que en el que tú viviste. Entonces, ayúdale a que lo viva, que lo disfrute y que sea sanamente y que sea con todas las precauciones que se deben de tener en lo que sea que vaya a ser. Y que muy probablemente nos interroguen cosas que quizás nosotros no pudimos o no se nos pasó. Hay que estar preparados para con lo que nos lleguen. Y ahora, lean ustedes libros que les dicen, no que hubo lecón, no, la verdad no, Lili, pero sí lean libros que les expliquen a ustedes, pero lean libros que les expliquen a ustedes qué pasa, por ejemplo, con el cuerpo, qué pasa con los cambios, porque luego ustedes se van a habituar a ese vocabulario y ya no le van a decir el pilín o la cosita o van a hablarle por su nombre a las cosas. Como tiene que ser, ¿no? Exacto. Fíjense que precisamente de este tema, hay un libro que di con él hace como seis años por Azares del Destino y no lo he podido conseguir aquí en físico, lo tengo en PDF y tengo malamente las copias, pero porque fue así de un amigo que lo tenía y le dije, yo lo necesito. Se llama Pelos por todas partes. Es un libro con ilustraciones padrísimas, porque son ilustraciones muy coquetas, pero muy reales. Y va explicando un poco, de hecho tiene un subtítulo que es Hola, hormona alborotada. Y es un libro que va destinado a niños entre los 10 y los 13 años, con un lenguaje muy cómico, muy simple, pero muy realista de lo que está pasando en la pubertad, ¿no? Tal cual como lo dice el libro, Pelos por todas partes. ¿Por qué de repente empieza a salir bello en lugares en donde no lo tenía? Habla de niños y de niñas, habla de los cambios que va a haber en el carácter, de por qué de repente ciertos sabores ya no te llaman la atención, por qué de repente ciertas cosas que solías hacer ciertos juegos ya no te llaman. Y me parece un libro como bastante padre, precisamente para nosotros como papás, conocerlo y después prestarlo a nuestros hijos para que lo conozcan. Son pequeñas… una dinámica de cuento, o sea, pequeñas historias. De hecho, la autora recomiendo que es desde los 5 años, que es Babette Collet, pero a mí me parece que si se los das un poco después, de todos modos es un libro que te atrapa. Y bueno, de hecho aquí ella tiene como sinopsis, dice, después de dormir durante varios años… Daniela, perdón, te voy a interrumpir. Vamos a hacer un corte, regresamos con esta sinopsis que me parece súper interesante porque este libro lo deben de leer no solo los hijos, sino los papás. Regresamos. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás, nos quedamos en la pausa musical con la sinopsis que nos iba a pasar Daniela sobre Pelos por Todos Lados. Pues sí, rapidísimo. Pelos por todas partes, que como les decía tiene el subtítulo que es O la hormona alborotada, y dice, este es un álbum genial y divertido que nos habla de las etapas peleagudas por las que todas las personas pasamos y muchas horas temen con sus hijos la pubertad. Pues es una conversación íntima que mantiene una niña con su osito de peluche a partir de la pregunta, ¿cuándo voy a crecer y ser grande de verdad? Entonces van ellos experimentando y descubriendo cómo en sus hermanos, en sus amigos, ella misma va viendo cambios, ¿no? Y de repente el osito le dice, es que mira, ya te está saliendo bello en la axila, es que mira, ya tu olor es diferente, tu aspecto es diferente. Entonces, está bastante padre, es de Bebet Colé, igual por ahí les pondremos la imagen del libro para que lo busquen, lo pueden comprar en internet. Entonces, sí, lo recomiendo ampliamente y rapidísimo también una página que me encontré, que se llama rejuega.com, en un texto, este es un blog que te hace bastantes recomendaciones, tienen una nota que es 50 cuentos para trabajar las emociones con los niños. También, yo en lo particular, he revisado varios de los textos que ahí recomiendan y me parecen libros bellísimos porque está desde cómo experimentar la muerte, el desamor, el divorcio, la ausencia de algún familiar, la discriminación, las diferencias educativas, las diferencias raciales. Entonces, pues bueno, revísenlo, es 50 cuentos para trabajar las emociones con los niños. Excelente. Muchas gracias. Bien, para este segmento también tenemos a Nati, que es la hija de Clau y ella viene a recomendarnos uno de sus libros favoritos que leyó. Nati, ¿qué libro nos vas a recomendar? El diario de Ana Frank. Ok, y sin decirnos al final, platícanos más o menos de qué trata este libro. Es de una niña que vivió como en la Segunda Guerra Mundial, que se fue a vivir en un hogar donde estaban todos así asustados, entre 1900 y algo a 200. Ok. ¿Te gusta el libro? ¿Te gustó? Es una trama bonita, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tú lo recomendarías? Sí. ¿El diario, cómo se llama? El diario de Ana Frank. Ok, el diario de Ana Frank y Nati, ¿cuántos años tenías cuando lo leíste? Como ocho. Como ocho años. ¿Ahorita cuántos años tiene? Diez. ¿Y lo sigues recomendando? Sí. Perfecto, pues está el diario de Ana Frank, que lo tienen que leer. Ahí está su recomendación, que definitivamente es un clásico, señor productor. ¿Alguien tiene una recomendación más? Paso con la mía, platíquenme. Paso con la tuya. Paso con la tuya. Hay muchas. ¿Mande? Sí, definitivamente les voy a recomendar un libro muy fuerte, que no sé si esto es una recomendación, o esto es un libro que se está vendiendo como loco, entonces es así de, no sé, tiene que estar a la muda, pero otra vez, yo no sé si soy yo, o es mal de lector, o es este... Mal de lector. Que siempre voy en contracorriente, porque yo muy joven leí el Marqués de Sade, entonces, y era un libro prohibido, y ahora es raro que una persona adulta esté leyendo libros de adolescentes, así como que... Bueno, pues esa soy yo, la que va a contracorriente. Estoy leyendo este libro, que me está gustando mucho. No les voy a contar mucho este libro, porque lo estoy empezando, lo que sí les voy a contar es que en las primeras tres páginas, yo ya estaba clavadísima con este libro. Eso es lo chido de algunos libros que... Exacto, y luego yo me pregunto si a mí me tienen tan picada, supongo que una adolescente lo debe de tener más, ¿no? Bueno, pues este es el primer tomo, son tres libros, próximamente película. Me tocó entrevistar, se llama La Reina de Corazones, es de Colin Oex, Oex, Oex. Y tiene algo que ver... No, les voy a poner una notita ahí abajo. Tiene algo que ver con... Porque dice Reina de Corazones y se me viene como... Alicia en el País de las Maravillas. Tiene todo que ver con Alicia en el País de las Maravillas. Es un libro basado en este cuento, entonces creo que las... Sí, es una trilogía, creo que las autoras, que supongo que es como un poquito más grande que yo, la autora, una cosa de nada, crecimos con... Digo, muchas generaciones han crecido con estas historias, pero yo no sé qué nos pasó, que crecimos con esto y luego decidimos impulsarlo de nuestra forma. Es decir, mi generación y la mayoría hombres creció con los cómics como un librito delgadito, pequeñito, que lo compraban en el puesto de revistas. Y ahora son películas muy grandes, muy famosas, muy bien logradas, con una maravillosa música. Creo que esta generación decidimos impulsar nuestras fantasías y hacerlas así, totales, ¿no? Como son las películas. Entonces, este pronto va a ser película. Yo sé por ahí de a alguien que le gusta leer los libros antes de que sea película, así que ya es momento de que lo lean, porque pronto vendrá, por ahí creo que es un chisme ya más de farándula lo de la película, pero ya lo recomiendo, me encantó. También es de selector, también va dirigido a adolescentes, yo lo recomiendo también para los adultos y bueno, pues esa es mi otra recomendación. No, y una recomendación es escarbarle y escarbarle porque hay personas y hay jóvenes que decimos, no, es que yo la verdad no, la lectura no se me da, no se me da, pero por ejemplo, ponte a leer todo lo que encuentres, cualquier libro que veas y va a llegar uno que te clave y ya que descubras, ya que descubras ese género, ya todos a partir de ahí la lectura se te va a hacer algo mágico, más que algo que tengo que hacer, algo que quiero hacer porque lo disfruto tanto. Es un placer. El chiste es encontrar el género que te llama la atención, no importa que sea cual sea, con que leas, ya, oigan, lo tenemos ganada. Yo sé que quieren participar, Daniela, no te ha dejado hablar casi nada, quiero contarles algo, ya lo había contado en un programa anterior donde habíamos hablado del fomento a la lectura, pero no fue entre mamás, fue en todos somos los nos o algo así, de una experiencia, mi mamá tiene una nieta que ahorita tiene cuatro años y mi nuera, mi cuñada le leía como de la edad de tu hija o de tu hijo, compraba cuentitos, pequeños le leía en español, le leía en inglés, porque ellos hablan inglés, y todo el tiempo le leía y le leía y mi mamá decía, ¿por qué le lee?, es un bebé, que le cante, que lo abrace, y yo trataba de explicarle una y otra vez que eso era como estimulación temprana, que él estaba fomentando el gusto por la lectura, y ella no, nunca me creyó, tuvo la experiencia de ir a Canadá a visitarla, y le prestaban a la niña como de dos, tres años, que ya caminaba, ya era como un poco independiente la niña, y andaban paseando y estaba justo un cuentacuentos en la calle, entonces mi mamá cansada y aprovechando se sentó y le dijo, siéntate, entonces se sentaron y mi sobrina, al estar escuchando el cuento, la cuentacuentos, estaba contando un cuento y lo decía, y el elefante caminó por el desierto y agarraba un elefante que tenía de fieltro y lo pegaba en un pizarrón, y entonces nada, entonces la niña se paró y empezó a caminar, a caminar, mi mamá fue así como que, porque se fue, y la cuentacuentos le dijo, déjala, entonces ella se acercó mucho a ella, a la cuentacuentos, la tenía aquí en primer plano, y lo que empezó a hacer fue a pasarle las figuras de las que estaba Ay, qué bonita, mi mamá se sorprendió muchísimo y le dije, eso es el fomento a la lectura, ella lo entiende, incluso mejor que tú, tú no estás poniendo atención, ella sabe cuál es el animal, qué está haciendo, ella lo ve en su imaginación, y otra experiencia rápidamente, esto fue con Paco, sus sobrinos, les regalaron el libro de Drácula cuando no sabían leer ninguno, y todos andaban con el libro para arriba y para abajo diciendo que nadie se los quería leer, y además porque los papás decían, ¿cómo te voy a leer Drácula? si tienes tres años, pero ellos andaban, por favor, por favor, entonces llegó el tío Paco, y les dijo, yo se los voy a leer, entonces abre la primera página y empieza a leer, y entonces yo iba caminando, iba en la calandria, me bajo del carro, llego a la puerta, y toco en una casa sombría, y luego toca Paco, ¿no? y cuando hizo esto, todos gritaron, ¡ah! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no es miedo! ¡Sí me ha contado nada de miedo! La imaginación de los niños es fabulosa, es maravillosa, es como si están viendo películas. Entonces, híjole, es una experiencia maravillosa leer a los niños, escucharlos, cuando ellos leen, es, no sé, a mí me tocó con Lili una vez leerle a Victoria, para que se quede dormida, y se quedó dormida rapidísimo, le digo, no sé si sentirme feliz, o triste, o sea, la dormí, o si estaba divertida, ¿no? O la relajé. Sí, pero es una muy buena experiencia. Chicas, ¿algún otro libro que quieran recomendar? Ya estamos a cuatro minutos de despedirnos. Bueno, yo, rapidísimo, de esto que dices, si me parece que el fomentar la lectura desde chiquitos, en lo particular, yo les puedo decir, tengo la dicha de poder llevar a mi hija a la Biblioteca Pública del Estado, que está aquí por calle 2, relativamente cerca, tienen ellos un espacio que es Bebeteca, y todos estos libros que menciona Lili, de texturas, de sonidos, libros específicamente para que los bebés jueguen con ellos y no haya la bronca de que es que lo va a romper o algo, es un espacio para ellos, que está alfombrado, que es padrísimo, tiene muchos colores, muchos juguetes, entonces, de verdad, hay talleres, de hecho, Memo, yo tuve la oportunidad de conocerlo ahí porque él dio un taller para niños de plastilina, entonces, acérquenlos, en el piso 1 es todo, lectura desde la primera infancia hasta la adolescencia y te encuentras textos desde lo más clásico hasta lo más nuevo, es padrísimo porque nos da la oportunidad de leerlo y de conocerlo antes de adquirirlo para decidir si es algo que tenemos que tener en casa, porque yo, la verdad, sí soy de la idea de que un libro es como una obra de arte, tienes que decidir si realmente lo quieres tener en tu casa y no nada más empolvándose, si es algo que vas a agarrar en algún momento como referente o por un cariño o si nada más lo quieres para que digan, ay mira cuántos libros tienes, creo que es una decisión bastante fuerte y rapidísimo otra recomendación, yéndome a la recomendación de Nati, otro libro que a mí me parece fantástico y que también tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y me parece fantástico porque creo que el autor hizo cosas maravillosas, es El niño con el pijama de rayas, fuera de la película el libro, de verdad, créanme que los deja con una sensación, ay estrepitosa, pero los personajes te enamoran, el personaje de Bruno es maravilloso y te hace entender el sentido y el valor de un verdadero amigo de una manera increíble. Excelente, pues ahí está El niño con el pijama, yo lo he visto en miles de lugares a un precio maravilloso, o sea, aparte que no sé, los libros casi los están regalando, sí sé que hay libros muy caros, definitivamente, pero también hay muchos remates, entonces nosotros les estaremos avisando de los remates que sepamos. Y nosotros que tenemos la maravilla de la fila aquí, ahí también te encuentras muchos remates. Así es, la maravilla de la fila, bien lo dices. Bueno, pues hemos terminado con este programa, muchísimas gracias, creo que fue muy, muy variado, entonces chicas si quieren su comentario de despedida a ahora es cuando. Muy bien. Leslie, chicas, yo como abono nada más, este, hay que enamorar a nuestros hijos con la lectura, definitivamente. Yo recuerdo rápidamente, se los platico que a mi hija realmente no le gustaba, no le llamaba la atención la lectura. Yo me enamoro, yo espero con ansia que se acabe el día, la noche, para agarrar mi libro a solas con mi lamparita estar leyendo. Bueno, este, rápidamente, yo a ella la empecé a inducir en la lectura, este, así como Paco con su sobrino, no sé, ella era muy chiquita cuando yo le leía y ahora me siento muy contenta porque ya le gusta, no la obligo, ella me los pide, ella lee, ya sé, lee el momento en el que ella cree que es necesario, no, no soy la clásica mamá que quiere. Ya es la hora de leer en este momento. No, 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 procuro que lo disfrute para que no lo sufra. Y ahora ella ya hace lo mismo, que yo, tenemos una sobrinita de dos años y entonces ella le lee de la misma forma que le leo yo, que Paco lo hace, para atraer su atención, para que le llame la atención. Que además así debe ser la lectura en voz alta, ¿no?, como interpretativa. Y así me enseñaron, pues, a leer. Con eso abono el programa de hoy que me encantó. Nosotros invitados estuvieron... De lujo. De lujo. La verdad, hay que comprar el libro, yo sí lo quiero. También esta pequeña invitadita. Sí, muchas gracias a Natalia por traernos sus recomendaciones. Creo que el libro que estás leyendo actualmente... ¿Cuál es el libro que lees actualmente? El de Moana. ¿Y qué te parece? ¿Lo recomiendas? Sí. ¿Sí te gustó? Sí. Bueno, voy en la mitad, pero primero quiero leer el libro y luego ver la película. Bien. Por ahí anda un documental de Moana, donde está el letras de cámaras, que los directores y productores fueron a vivir un tiempo en la isla para conocer esa cultura. Tiene un pensamiento hermoso, a mí me hizo llorar tremendamente, mucho más que la película, cuando uno de los... cuando el más anciano de la isla platica con ellos y les dice su cultura, o sea, les dice a los gringos, nos ha arrasado a todos. Espero que con esta película nuestra cultura pueda arrasarlos ahora a ustedes. Y es hermoso, porque la película está preciosa. Sí, la verdad sí. Pero bueno, pues ahí está otra recomendación de Nati, de Moana. Excelente. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar aquí, a sus recomendaciones, sus libros que nos compartieron. Gracias. Después haremos uno de libros para mamás. Claro. Pero bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. Y con sorpresas, por supuesto. Sí, bravo. No. 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 Gracias por ver el video.